muy buenas a todos todas que tal estáis yo estoy yo estoy aquí con mi cafetito y con uno de los juguetes fijaos que chulada que realista porque vengo con este juguete pues bueno ya sabéis para explicaros alguna cosilla que si la sabéis fenomenal y si no mira eso lo lleváis a mí además me encanta comunicar cositas que voy descubriendo que considero que pueden llegar a ser enriquecedoras al final cuando cuanto más sabemos acerca de nosotros mismos ya sea a nivel mental como corporal pues más herramientas podemos ir teniendo para autosanarnos al final ni yo ni el médico ni un traumatólogo te va a salvar si es verdad que cuando hay una patología un dolor va a haber gente que te vas a encontrar en el camino que te puede llegar a echar una mano pero vas a ser tú la que va a tener que sacar la constancia la disciplina para llevar a cabo esos ejercicios que en mi caso yo te puedo te puedo llegar a proponer vas a ser tú la que se tiene que conectar a esas sesiones vas a ser tú la que tiene que buscar también de esa manera activa y escuchar al cuerpo durante las sesiones sí así que el saber nunca está de más siempre te va a ayudar y hoy vengo con la caderita porque porque vengo con la caderita porque quiero hablar de un tema interesante que es una técnica que a mí me flipa me gusta mucho que es la la técnica hipopresiva y qué es esto de la técnica hipopresiva puede que algunos algunas os suene algo de esta técnica y bueno vengo a comentaros el por qué te puedes beneficiar de esta técnica porque está bien que la implementemos que la llevemos a cabo en las sesiones de pilates terapéutico bueno primero de todo hipo es menos no viene a decirnos menos presivo presión menos presión quédate con esto porque ahora vamos a ir a ir hilando cositas menos presión fíjate en esta pelvis abajo quiero que entiendas que está tu suelo pélvico ese ese cuenco muscular vale ese cuenco muscular que lo que ofrece es ofrece sostén visceral vale está sujetando por un lado tu útero en el caso de que seas una mujer vejiga intestinos que ocurre que generalmente ese suelo pélvico y más en el caso de la mujer también en el hombre muchas veces ocurre lo contrario bueno generalmente hay una tendencia a la debilidad una tendencia a la elongación vale esto acaba cediendo cuando esto sucede ocurren un montón de problemas por un lado pueden aparecer incontinencias de orina por otro lado dolores prolapsos incluso hernias más adelante arriba tenemos lo que va siendo una especie de cilindro muscular de cilindro muscular muy muy interno conocido como una faja una faja natural todos tenemos una faja nuestra ya natural llamada transverso entonces fíjate tenemos la base es el suelo pélvico y el transverso pasa algo muy parecido a nivel de transverso con el del suelo pélvico los dos grupos musculares profundos tienen tendencia a debilitarse pero es que arriba está la cúpula el techo le pasa todo lo contrario tiene la tendencia a arraigarse a tensarse entonces por un lado tenemos la base el suelo la pared y luego el techo fíjate que para pensar techo cilindro y suelo nos viene a la cabeza como un cilindro un cilindro perfectamente sellado eso es exactamente lo que hay en tu cuerpo un cilindro perfectamente sellado con su techito y con su suelo que ocurre que generalmente hay presiones dentro de ese cilindro existen presiones presiones intraabdominales este tipo de presiones cuando se dan de una manera ya más aguda pues puede provocarnos dolor dependiendo de donde esté la zona más debilitada puede aparecer una hernia así es aquí puede conocerse como hernia inguinal que es un poquito más arriba hernia umbilical que es más arriba supra umbilical y si es atrás discal entonces cómo podemos abordar esto cómo podemos abordar esto que nos persigue un poquito a todos en mayor o menor medida lo que está claro es que no nos interesa liberar el suelo pélvico ya de por sí está débil porque vamos a debilitarlo porque vamos a elongar lo más tampoco nuestro transverso tampoco esa faja natural ya de por sí está débil porque vamos a elongar la nos interesa todo lo contrario fortalecerla al igual que suelo pélvico pero la cúpula el techo el diafragma este sí este sí que está tenso este sí que está acortado entonces es lo que viene a ofrecernos esa técnica hipopresiva una liberación de la cúpula una liberación del diafragma y cómo lo consigue pues con una especie de vacío generamos un vacío intraabdominal y gracias a ese vacío podemos empezar a subir nuestro diafragma a hacer que el diafragma se libere desde el interior es una sensación un poquito extraña pero bueno quiero que entiendas esto con que entiendas el porqué de todo esto ya me dio con un canto de los dientes así que bueno que sepas que si vienes a las sesiones que voy a dejar por aquí de pilates terapéutico tenemos un grupito muy chulo que comienza todos los lunes de 10 a 11 de la mañana que sepas que de vez en cuando introducimos cositas pildoritas de esta técnica que viene sumamente bien a nivel también postural es un ejercicio postural bestial cuando hay acortamiento en el diafragma fijaos nuestras costillas que es donde se adhiere este paraguas también descienden también bajan hacen que adoptemos una postura un poquito más de chepita más de hipertifosis así que lo dicho voy a cortar ya que ya se está alargando mucho esto si estás interesada interesado a menos saber escríbeme y yo estaré encantado de darte información vale un besito muy grande hasta luego chau chicos